¿Qué siembra usted? Frijol, puro frijol. ¿De qué variedad? Es negro. ¿Negro? Negro. ¿Pinto Saltillo o no? No, no muy bien lo que era en estas tierras, el pinto. Solamente en las tierras esas gruesas, todo eso. Aquí, puro negro. ¿Hace cuánto sembró? Que hace un mes. Hace un mes. Hace un mes. ¿Y ahorita va a hacer qué trabajo? Azcardarlo. Azcardada. Azcardada, sí. ¿Va a aplicar fertilizante? Sí, aplicar fertilizante. Sí, porque hace poco llegó una ayuda y no nos la quisieron dar. ¿Cómo que no se la quisieron dar? Le llegó a mi padre, pero como él falleció, como para ahora lo soportamos, y otra vez llegó esa ayuda y no nos la quisieron entregar. Ah, pues lo siento mucho. No nos la quisieron entregar. ¿Por temas burocráticos? Pues no creo que se devuelva ese fertilizante, los de adelante son los que se lo van a fregar. No creo que lo devuelvan para el gobierno. ¿Se lo quedan? Sí, se lo quedan. Venía el nombre de su papá. Sí. ¿Y luego? Pues no, no lo quisieron dar. Además por eso. Además por eso. ¿Qué va a aplicar? El fertilizante. ¿Cuánto viene siendo? Es blanco y negro. Sí. Sí. ¿Este para qué ayuda? Para que crezca y dé fruto. ¿Cuántas hectáreas siembra? Son seis hectáreas. ¿Cuánto levanta en promedio generalmente? Pues a veces cien costales, así. Son unas cinco o seis toneladas. Está re bien. En toda la extensión. Sí, sí. ¿Dónde lo vende? Pues ahí mismo, en las bodegas. A veces los coyotes cuando entran. Sé que, según como venga la necesidad, tienen que estar vendiendo uno, se ofrejó uno. ¿Qué faltaría de apoyo a los campesinos? En su caso, ¿qué serviría el gobierno que dijera, ah, esto sí me serviría si lo hiciera el gobierno? Pues no, pues muchas cosas, pero pues... Usted dígale, dé cuenta que... Yo sé que de repente son como cartitas a Santo Clos porque no cumplen, ¿no? No, no, eso no. Oye, ¿qué gana uno con decirles y nunca lo van a cumplir? Sí. No, pues es como todo cuando andan ahí, que demen el voto y todo, y que este y que el otro. Nunca dan nada. Ay, nomás los más allegados son los que alcanzan. Son los que alcanzan. Vemos que... Vemos que tienen un tractorcito... Pues está bonito. ¿Ya viejito? Ya, ya viejito, ya. Pero jala. Sí, gracias a Dios que todavía jala bien, mire. Gracias a Dios, sí. Entonces no le decimos nada a los políticos, ¿no requiere...? No, pues ¿para qué? ¿Para qué no estarnos? ¿Para qué? Es la misma que gana uno. Así está bien. Muy bien. Son buenas tierras, ¿no? Sí, sí, son buenas tierras. Más que pues... A veces acá hay una ayudita. Sí, claro, claro. Sí. ¿Son suyas? Sí. Porque ya ve que hay mucha gente que aquí ya no siembra. No, ya no. La mayoría de muchos siembran así, al partido. Al partido. Estas sí son propias. ¿Usted sigue trabajando en sus tierras? Sí. Tiene que realizar otra actividad aparte de la agricultura para poder solventar los gastos de la familia. ¿Le alcanza con esto o hay que buscarle por otro lado? No, hay que buscarle. Hay que salir por ahí. Sí, salimos por ahí a buscarle unos tres, cuatro meses por ahí. Sí. Regresa uno a trabajar la tierra. Trabajar la tierra. Sí. No. Sí. No, hay que hacer.